¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos hay un trazado clásico europeo de la Fórmula 1 que trabaja en su regreso al calendario y bueno, como sabemos Alemania lleva una década tanto de idas como de vueltas en el Gran Circo y ahora busca sentarse nuevamente dentro del calendario de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos es un país de industria automotriz y de grandes pilotos Alemania siempre fue uno de los fijos en el calendario de la Fórmula 1 más todavía en pleno auge de un piloto bastante carismático y exitoso como el alemán Michael Schumacher que llenaba trazado de tal forma que incluso se llevó el comodín del Gran Premio Rho de Europa precisamente a las tierras alemanas y bueno, luego de la ausencia de 2007 el Gran Premio de Alemania firmó una alternancia entre sus dos circuitos estrellas Hockingheim y Nürburgring, sin embargo el circuito que alberga el afamado trazado de pruebas Nordschleif y que afrontó una ambiciosa reforma empezó a tener problemas financieros cancelando su presencia para la temporada 2015 y bueno, su hueco, aunque lo lógico hubiera sido que lo tomara Hockingheim quedó desierto, sin Gran Premio en 2015 y en 2017 si hubo dos consecutivos en Hockingheim entre la temporada 2018 y 2019 incluso con los cambios de última hora por la pandemia se celebró en la temporada 2020 pero con la denominación como Gran Premio de Eiffel y bueno, desde entonces nada como nada habrá en 2024 y bueno como sabemos los trazados alemanes a pesar de la alta afición y la privilegiada posición geográfica que les permite absorber con facilidad del público del resto de Europa no pretendieron entrar en la puja con el alto cano que la Fórmula 1 está exigiendo más cuando estos circuitos tienen participación gubernamental que debe ser que debe justificar varios de sus gastos y bueno sin embargo, un reciente cambio de gestión en el circuito Hockingheim podría cambiar drásticamente esta situación y bueno el municipio de esta ciudad alemana decidió vender el 75% de sus acciones a inversores privados por lo que está pasando la mayoría de este trazado a manos privadas las inversiones arriesgadas y cuantiosas vuelven a estar en la cima de la mesa y bueno, los nuevos dueños que se estiman que pagaron algo más de 5 millones de euros por el paquete accionarial aseguran querer invertir 250 millones de euros en este trazado en el que quizá entrecanon de competencia a primer nivel y bueno, no obstante el auge de la Fórmula 1 que cuelga el cartel de que ya no quedan entradas allá donde vaya y el poco espacio restante para la llamada gira europea del Gran Circo provocó una subasta al alza al dicho K por lo que el regreso del Gran Premio de Alemania no será para nada asequible o sea, no será barato y más que probablemente tendrá su repercusión en otra competencia europea que ya perdió recientemente el Gran Premio Francis bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera chao